Salud 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 ¡Gracias! 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 Hoy Jesús trae la levantecidad Hoy Jesús trae la levantecidad Solo ya levante de estas enamoradas Hoy Jesús trae la levantecidad Hoy Jesús trae la levantecidad Solo ya levante de estas enamoradas Hoy Jesús trae la levantecidad ¡Suscríbete al canal! Y si la espalda, y si espalda mamá Opa, paletuj, oj, 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 oj Uj, oj, 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 oj A no pésna oj, 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 oj A všechnu tis na slavu Y si všechno sní, oj, 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 oj Ope, sebe sní Dopěr dávám hláno Že jenom, že nás mám Jednou z teho, živosti jsou mám «No a pásne tu a pásne tu a pásne tu» Y si tás mám Díci si tás mám I si tás mám Ná u a pásne tu Ná u a pásne tu ¡Gracias! ¡Gracias!